Siempre fuerte, imparable, no habrá un risco en la tierra que aguante Muevo montes, muevo valles, y mis músculos sé lo que valen No pregunto, ejecuto, mi coraza es del hierro más duro Rocas, diamantes, se funden, se parten, yo paso y aplasto si es lo necesario En lo profundo, comienza el truco, la cuerda floja que me enmarca el rumbo En lo profundo, alguna vez Hercules dijo, no quiero renuncio En lo profundo, creo que mi esfuerzo es nulo, si siento que no ayudo Escucho un crack, comienza a tronar, se va a desmoronar, comienza a derrumbar Peso que con gota a gota lo reventó, wow Peso como un tip, 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 hasta que haces vos, wow Dáselo a tu hermana, pon en sus manos todas las tareas que no aguantamos ¿Quién soy yo si pierdo con el balón? Y si cedo al peso con presión, presión que jamás soltó, wow Peso como un tic, 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 antes de una explosión, wow Dáselo a tu hermana que no se muestre, como lo resistes agarra fuerte Que si pierdo y fallo al soportar, si me quiebro En lo profundo, algo me inquieta y se empeora, yo debo salvar a todo el mundo En lo profundo, el barco no gira aun sabiendo un riesgo rotundo En lo profundo, la imagen que yo infundo se cae en un segundo Levanto el dominó en alineación y el viento resoplando lo derriba sin control No podré desvanecer el peso cruel, la expectativa y vivir solo un momento Desparcimiento tan simple y bello, en vez del peso que va en aumento No importa, que no me pongan, un resto y que ahora Peso que con gata, cota lo reventó, wow Peso como un tic, 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 hasta que haces pop, wow Ella sostendrá a todos los invientos, ve también si caña nuestros sufrimientos Verla doblarse y torcerse sin chistar Sin fallar Sin peso, con presión, presión, que jamás soltó, wow Peso como un tic, 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 antes de una explosión, wow La celula a tu hermana sin preguntarte, es que el peso llegará a aplastarte Que si me desplomo y no llego a ser ¿Qué es eso? Peso, 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 peso Sin peso, con presión, presión, que jamás soltó, wow Peso como un tic, 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 antes de una explosión, wow La celula a tu hermana sin preguntarte, es que el peso llegará a aplastarte Que si me desplomo y no llego a ser Que si me desplomo y no llego a ser